Bueno, en el caso particular de estas familias que tienen por un lado un problema de edilicio sujeto a riesgos de derrumbe en Barranca o en el otro lado en que se suma una situación de mayor vulnerabilidad por tener un familiar con discapacidad familias que se han censado, se han determinado socialmente una alta vulnerabilidad y la necesidad de una reubicación. Sobre estas soluciones habitacionales y estas nuevas planteas que se han planteado construir y se había definido un cronograma por parte del Ejecutivo para ya finalizar en el mes de diciembre y que venían ya con un atraso significativo, este cuerpo se hizo eco de este reclamo generando varias audiencias y el compromiso de hacer un seguimiento de este tema. Por lo visto no está dentro de las prioridades del Ejecutivo Municipal cumplir en tiempo y forma con la construcción de las plateas para ir avanzando sobre la solución definitiva de estas nueve familias siendo que existen terrenos disponibles y acá no hay antes una limitación en ese sentido. Y en ese momento el monto de dinero previsto era de 300.000 pesos como presupuesto. Así que tampoco había una limitante significativa en lo que es el monto requerido para por lo menos empezar a hacer esta obra. Volvemos a reiterar entonces que el Ejecutivo lo tome como prioridad y cumpla con esta situación que también podría haber sido resuelta en otra dinámica, por lo menos momentáneamente. En la sesión pasada hicimos mención que uno desconoce qué pasó con las viviendas de las familias que habían sido reubicadas en la inauguración de las 24 viviendas en Parque San Cayetano. Es decir, esa reubicación de esas familias seguramente han liberado viviendas como para que en algunos casos extremos estas familias con personas con discapacidad puedan reubicarse hasta tanto estén solucionadas definitivamente y construidas estas viviendas. Se viene en un tiempo de verano, se viene nuevamente una época de lluvia y nuevamente el riesgo para que estas familias que sufren normalmente inundaciones vuelvan a tener un problema no resuelto y seguramente van a venir a este Consejo y con justificación a exigirnos que se cumpla con los pactados.